Así como el cuerpo acumula sustancias tóxicas, la mente acumula pensamientos nocivos que atentan contra su bienestar. Y por eso la COACH de Mejora Continua, Victoria Baez, explica qué debe hacerse con ellos. A través de los días, meses y hasta años vamos acumulando mucha basura mental. ¿Pero cómo realizamos un detox mental? Te lo voy a contar a continuación. Lo primero es hacerte consciente. Empieza a escuchar tu diálogo interno, lo que constantemente estás hablando. Muchas veces lo que decimos no está en nuestro consciente, sino en nuestro inconsciente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Eres una persona que constantemente se está quejando o una persona que agradece? ¿Con qué tipo de personas te rodeas? Eso es muy importante tenerlo en la lista. Y te vas a dar cuenta que a medida que haces este detox mental, tu mente se va a sentir más limpia y por consiguiente vos te vas a sentir mejor. Porque ahora vas a ser consciente de esos pensamientos negativos que han venido acumulando a través del tiempo. Y los vamos a transformar en pensamientos positivos y afirmaciones de poder. Lo segundo, escribe una lista de tus preocupaciones. ¿Por qué escribir una lista de preocupaciones? ¿Para preocuparme aún más? No. El objetivo es que tu mente en esa lista pueda leer que aquello que te preocupa realmente tiene solución. Empieza a ocuparte y no a preocuparte. Y vas a ver cómo te vas a sentir muchísimo mejor. Tercero, limpia tu entorno. Qué bien es limpiar y ordenar el entorno en el cual trabajas, estudias y sobre todo tu casa. Te vas a dar cuenta que a veces vamos acumulando mucha basura que no nos pertenece y eso nos hace sentir cargados. Así que limpia tu entorno. Cuarto, limpia tu entorno digital. ¿Qué tipo de persona sigues en las redes? ¿Esta te aporta o te resta? También hazte la pregunta. ¿Qué tipo de videos ves, escuchas o lees? Toda esa información baja tu cerebro y alguna realmente es basura mental y no queremos tener basura en nuestro cerebro. Y por último, pero menos no menos importante, es que esto lo hagas constantemente. Hazte consciente de tus pensamientos, una lista de preocupaciones y empieza a ocuparte. Limpia tu entorno digital, limpia tu entorno donde te desarrollas y también procura rodearte de personas que te sumen. Esas personas que constantemente tienen pensamientos positivos porque te vas a convertir en una de ellas. Para Noticias 12, Gloria Campos.